¡Largaron el premio Bokstar! Sale rápidamente hacia la delantera el número 7, Colnidray. Saca ventaja sobre el 3, Zumba Wells. Más abierto lo viene haciendo el número 6, Emerson Black. Recorre los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 7, Colnidray. Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Emerson Black. Saca un cuerpo por los palos, lo hace el 3, Zumba Wells. Por fuera el pescueso del 5, Hat Kicker. Más abierto viene avanzando el número 1, Iberian Koss. En línea con el 4, Alier. Cierra la marcha, Hildos Stormy Hat. Mitad de codo sin variantes. Con el 7, Colnidray como puntero mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Zumba Wells. Ha abierto el 6, Emerson Black. Gana terreno el número 5, Hat Kicker. Los participantes de la décimo segunda van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 7, Colnidray. Como puntero intenta la disparada. Estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 3, Zumba Wells. Más abierto carga el 4, Alier. Por dentro se manda el 2, Stormy Hat. Más abierto el 5, Hat Kicker. Descuenta ya los últimos 350 metros de carrera con el 7, Colnidray. Como puntero acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Zumba Wells. Que rápidamente viene atropezando. Más abierto el 4, Alier. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera abierto. Domina las acciones el 3, Zumba Wells. Pocos metros para el disco sin poner el 3, Zumba Wells. Con apreciable ventaja sobre el 7, Colnidray. Y cruzólo del disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!